Hey, que onda amigos de YouTube, aquí el Falta90 con un nuevo video En esta ocasión vamos a instalar unos tweaks que van a mejorar un poco la experiencia de navegación en Safari Así que bueno, vamos a ver el video Bueno amigos, pues como les comenté, vamos a instalar unos pequeños tweaks para poder mejorar la experiencia de navegación en Safari Voy a mostrarles los dos que vamos a instalar Uno de ellos hace esta función Lo que permite es poder tener lo que son las ventanas del Safari en esta forma cuadrada Y así poder navegar entre ellas y escoger en la que queremos entrar En este caso funciona muy bien y muy rápido Y la otra opción es esta Si queremos estar en una página y queremos navegar y no ver las barras de navegación en Safari Únicamente hacemos esto Y tenemos toda la pantalla para poder navegar Así es que bueno, son dos muy buenas opciones Y nos sirven mucho para mejorar la experiencia de navegación Ahora vamos a ver como las vamos a instalar Primero que nada tenemos que entrar a Cydia Y como siempre esperar a que cargue Listo, después de que termine de cargar tenemos que crear un repositorio En este caso nos tenemos que ir a la opción de manejar Después fuentes A la opción de editar Y agregar Y vamos a crear un repositorio llamado repo Punto Insaneli Punto com Tal y como aparece aquí Aquí les voy a dejar lo que es el link para que ustedes no batallen Le van a agregar fuente En este caso yo no lo voy a hacer porque ya la tengo agregada Pero ustedes lo van a hacer Y después de eso nos vamos a ir a la opción de buscar Y aquí vamos a buscar dos tweaks Uno de ellos se llama grid tab For Safari Tenemos que descargar Este que aparece Con verde Como lo pueden ver Al presionarlo ustedes tienen que aparecerle exactamente esto Que significa que están en la repo de Insaneli Con esto se van a dar cuenta que ustedes están en la repo de Insaneli Esto Y bueno Lo tienen que instalar Aquí me aparece modificar Ustedes les va a aparecer instalar Después nos vamos a ir otra vez a buscar Y vamos a buscar otro tweak Llamado Full Full screen For Safari En este caso me aparece este El que aparece Aquí con la Palomeada en verde Igual lo voy a aprimir Y ahorita van a ver Tiene que aparecerles también esto Que están dentro de la repo de Insaneli Igual me aparece a mí modificar Porque lo tengo instalado Pero ustedes les va a aparecer instalar Y bueno Después de instalarlos Que van a tener esas dos opciones Habilitadas en lo que es un navegador Una cosa Lo que es la La aplicación de Full screen For Safari Tiene unas opciones de configuración Si entramos en el menú de ajustes Vamos a poder Checar que aquí están Full screen For Safari Vamos a presionarlo Y podemos ver los gestos Con los que podemos activar Diferentes funciones Podemos checar otras funciones Diferentes que pueden ser Utilidad para muchos de ustedes Y bueno Vale la pena que se den un vistazo Por aquí Bueno amigos Por mi parte esto fue todo Yo soy el Falta90 Les dejé con un nuevo tutorial Si te gustó este video Dale like Dale favoritos Recomiendame a tus amigos Y déjame tu comentario Recuerda que puedes Suscribirte al canal Para recibir futuros videos Y bueno Eso fue todo por mi parte Yo soy el Falta90 Nos vemos en la próxima Bye Chau